Y lo habíamos anticipado, estamos aquí con Marcelo Valle del Frente Renovador bueno, para charlar un poco cómo han cambiado los escenarios políticos ¿Qué tal Marcelo? Bienvenido Hola, ¿qué está? Muchas gracias por la invitación Bueno, yo te lo preguntaba en broma, ¿no? Pero digamos, ¿cómo ha quedado conformado el Frente Renovador aquí en Tandil? Después de las PASO, ya antes de las PASO, bueno anduvieron ahí con algunas negociaciones para conformar alianzas contanos un poco dónde y cómo quedaron Bueno, como ya es sabido, el Frente Renovador forma parte en estas nuevas elecciones del Frente de Todos junto con un montón de partidos una decisión que tomó Sergio Maza y que nosotros aceptamos porque nos parecía que era lo más lógico ¿Lo aceptaron rápido o un poquito regañadiente? Porque hay gente más pragmática que otra Un poco de todo y algunos hasta por ahí se retiraron Eso es verdad, siempre sucede Y porque la verdad era algo impensado Mirá Que más a tantos años lo hemos tenido acá Sí Contándonos, era como algo Yo era de la idea, personalmente yo era de la idea de los que creían la tercera vía ¿No? Ahora, también hay que ser realista O sea, la gente no quería mucho la tercera vía Bueno, se vio en las elecciones eso, ¿no? Claro, y a su vez, también que las encuestas le erraron feo en todo lo que dijeron Pero si vos te guiabas por las encuestas, que era lo único que nos podíamos guiar En su momento de apogeo con la baña y todos juntos No llegábamos a 20 Entonces era como que la gente, la verdad, quería otra cosa Y la gente nos pedía otra cosa Y a veces hay que dejar las cosas personales, creo Por lo colectivo O sea, yo sé que mucha gente se enojó y mucha gente Pero en realidad lo que yo, cuando yo hablaba con muchos vecinos, mi amigo Era gente que votaba o votó a Macri Y en verdad quería que más se hacía estando Para que no pierda Macri Porque Macri venía complicado con sus ideas Y Macri venía fallando Entonces era como que la ofensa O el, ay, porque hicieron eso Fue un poco por ese lado Yo entiendo que Que causó un poco de ruido Como también causó ruido lo de Pichetto Sí, claro, ni hablar Para toda la gente Era el jefe de la banda en el Senado Que tenía a la porota Que no le sacaba los fueros Se te van a enojar, eh No, pero bueno, se decía así, viste Que se decía así Y resulta que cuando pasó a Cambiemos Era republicano, democrático Y la verdad es como somos todos Entonces, y lo que sí también está claro Es que el Frente Renovador dentro de este frente No deja su pertenencia Porque es una coalición de partidos Y en eso también uno ve un poco Cómo son los medios Y cómo es el oficialismo hoy Que es política Y uno entonces uno ve, por ejemplo Que el jefe de campaña de Lungui Dice, es nosotros o el kinerismo No, la verdad, es ellos O el frente de todos Porque nosotros no decimos Somos nosotros o el pro Eso nunca les negamos Que ellos siguen siendo radicales Pero nosotros somos todos kineristas Y la verdad, no somos kineristas Somos el Frente Renovador El movimiento Evita sigue siendo El movimiento Evita Patria Grande sigue siendo Patria Grande y Unión Ciudadana Sigue siendo Unión Ciudadana Y te acuerdo con esto En el Congreso Los partidos van a seguir teniendo Su representatividad Con sus nombres No es que va a ser un solo bloque No, hay que ver cómo pensaba Cómo se reconfigura todo A partir del 10 de diciembre En caso de que se confirmen Estos resultados Sobre todo, a ver Cómo se reconfigura Lo político Pensando en cuál va a ser El rol o el papel De Alberto Fernández Si un hombre de consenso Tratando justamente De atender y de escuchar A todos los partidos Que conforman el frente O como muchos dicen Va a ser simplemente Alguien que responda A Cristina y a la Cámpora Digamos, son dos escenarios Muy diferentes Muy diferentes Que también de eso Va a depender lo que pase Con el frente A partir del 10 de diciembre Sí, sí Yo espero Bueno, ustedes me conocen Saben que participo en política Pero lo que más hago Soy veterinario Y sigo trabajando Y sigo viendo lo que sucede En la calle Y no solo en Tandil Sino en otros lugares Donde yo trabajo Yo espero que todo Todo vaya por un curso normal Porque lo importante acá Es la grave situación Que estamos pasando La verdad Y las necesidades Que está teniendo la gente Y la gente nos exigió A todos los dirigentes Obviamente yo soy Un cuatro copas Al lado de ellos Pero digo A todos nos exige Que nos sentemos A conversar Y nos sentemos A ponernos de acuerdo Y Alberto Fernández Va a tener Esa difícil misión Porque obviamente Que no va a ser fácil Cualquiera que ve O ha leído Política de Argentina Desde el mil ocho días Está acá Sabes que no es fácil Pero bueno Nosotros confiamos Que va a ser así El Frente Renovador Junto con los otros partidos No es que fue Y firmó Y nada más Hay un proyecto Hay un plan En el cual se habla De la justicia De la prensa De la corrupción De la economía Y está firmado por todos Y lo que no nos guste Lo vamos a seguir diciendo Porque no es que cambiamos Es un poco como dice Alberto Fernández No es que yo cambie Lo que estaba diciendo Creemos que En este momento Hay algo que es más importante Ahora no descuidamos Lo otro y dejamos De pensar igual Nosotros no dejamos De pensar Que el último gobierno De Cristina fue malo No dejamos de pensar Si fue malo Pero va de candidata Vicepresidente Va de candidata Vicepresidente Que no es lo mismo De ser presidente En Argentina No es lo mismo Nunca ser vicepresidente Hasta de la comisión De fomento De un barrio El que es presidente El presidente Y que es vicebici Y el que es vocal Es vocal Eso es así en nosotros Si uno ve lo que hace Alberto Y las señas Que está dando Alberto Pobre La compañía de Unión Ciudadana Por ahí No les va a gustar Pero vos ves que Ni él se habla Que Redrado habla O sea Hay gente Que en verdad Era más del Frente Robador Casi que de ellos O sea Porque tuvieron Conflictos con el kirchnerismo Y son los que están Llevando adelante Los que están más cercanos A Alberto Fernández Les han pedido prudencia Y no hablan Hoy por hoy Y no tienen que hablar Porque la verdad Que muchas veces Cuando hablan Yo también como ciudadano Les pido prudencia A todos Porque creo que Que la situación No está para El día que hablen No Pero una cosa Es que vos hables Y digas lo que vos querés hacer A ver Y otra cosa Es que vos hables Y digas barbaridades Como están diciendo Algunos dirigentes De todos los sectores Ese es el problema Porque a veces Una palabra Cambia el ánimo En los mercados Exactamente Que vos digas Está bien Pero también hay que ser sincero Que vos digas Que el gobierno Y el fondo monetario Son responsables De las cosas que sucedieron Te puede gustar o no Pero es algo que vos Lo decís y lo sentís Lo que no significa Que vos después También es minimizar Todo lo anterior Y no significa Que vos no te puedas Poner a charlar Con ellos Después de cómo seguir Creo que hay cosas Que hay que hablarlas Porque la gente Tiene que saberlas Lo que sí está mal Es decir Que si gana tal Es Venezuela Que la democracia Está en peligro Y que nosotros Contestemos Con que son unos oligarcas Que gobiernan Para los ricos Esas cosas No hay Y nosotros Somos los que No queremos Ninguna de las dos cosas La gente está Muy descreída De los políticos Yo mirá Yo en este momento Sea del partido Que sea La gente está Muy descreída De los políticos Por esto De las alianzas Por esto De prometer Y no cumplir Por esto Yo creo que la gente Está triste La verdad Más que descreída Yo creo Yo lo que vi Nosotros Y hablando un poco De lo local Nosotros si bien Por una cuestión De partidaria No aceptamos Ir en la lista Pero nuestro compromiso Fue participar En la campaña ¿No aceptaron O no les dieron lugar? No Si nos dieron lugar Es lo que nosotros creíamos Nosotros creíamos Que el Frente Renovador En el 2013 2015 2017 Había tenido Representatividad En el consejo Después Que se hayan ido O no Del Frente Renovador Era otra cosa Entonces Claro Eso ya Era algo Que nos excedía Entonces nosotros Creíamos Que en los tres Primeros lugares Teníamos que tener Esa representatividad Que nos habíamos ganado En las otras elecciones No era Necesariamente El uno O el tres Que sería Para el del varón También podía ser El dos Rogelio Entendía otra cosa Y eso era lo que Nosotros charlábamos Ellos me ofrecen A mí el quinto Y por una Decisión Nuestra Con los referentes Sesionales Y todo Se decidió Que no íbamos A aceptarlo Pero que sí Íbamos a acompañar Porque nosotros Formamos parte Del Frente de Todos Y fue así Que nosotros Hicimos campaña Y estuvimos Y fiscalizamos Repartimos la boleta Armamos reuniones Y hablamos siempre Como Frente Renovador Y junto con Rogelio Y lo vamos a seguir haciendo Y mucho más ahora Eso es lo que sucedió A ver A veces hay que entender Que no todo Es un cargo No todo es un lugar En una lista Y que si yo no logro Mi cometido Yo no me tengo que ir A mi casa pegando Un portazo Yo me tengo que seguir Apoyando Hay muchos dolidos Pero así no es la política Porque si no Es lo que decíamos Lo que decías vos Y la gente No debería Pero es Porque si no Le estamos dando razón A la gente que está Desconforme con los políticos Yo no estoy En la lista Pero yo Igual participo Y los que están conmigo Igual participan Y un cosa parecido Es el movimiento Evita Nico no está en la lista Fue una decisión personal Ellos creen una paz O no se dio Y son los que más trabajan Sí, creo que mucha gente valiosa Porque así Sí, pero lo que no significa Que uno no esté trabajando Porque nosotros lo que queremos Si nosotros Nos hubiéramos enojado Por una lista Y porque no estábamos En los tres primeros lugares Era porque pensábamos Que no íbamos a ganar Por empezar Y lo único Que hubiéramos querido Era estar en una lista Para ganar un sueldo Queda claro Nosotros queremos Que Rogelio gane Y estamos trabajando Para eso Los pocos dirán La ciudadanía Pero lo único Que le pedimos A la ciudadanía Que nos dé la oportunidad Que le podamos contar El proyecto Marcelo Quedate un ratito más Marcelo Valle Está con nosotros Del Frente Renovado No sé si querés Dejar alguna No, no Seguimos charlando Porque es charla interesante Bueno Viendo un poco La realidad Y también aceptando Muchas cosas Está buena Seguimos con Marcelo Valle Del Frente Renovador Charlando con nosotros Frente Renovador Forma parte Del Frente de Todos Marcelo Vos que sos un hombre Que está en la calle Y en la calle del campo ¿Cómo estás viendo La realidad? ¿Tenés la característica Digo más allá De formar parte Del Frente de Todos Vos aclaraste Formamos parte Pero no soy kirchnerista De ser bastante objetivo En cuanto a lo que observás Por lo menos equilibrado Sincero ¿Qué percibís en la calle En Tandil Concretamente De lo que está ocurriendo Desde lo económico No se escapa No se escapa a las generalidades Y a su vez De ser por el bombardeo Mismo que tenemos De lo que sucede En Capital No, pero te preguntaba Por eso Para separarnos un poquito De eso Lo que venía Nosotros vemos Acá en Tandil Cuando hablamos Con la gente O cuando yo voy a Dipón Y hablo con los muchachos O cuando voy al campo En la cual yo muchas veces Trabajo Con el empleado Sí, sí Con el empleado Darles lo que uno quiera A sus hijos El tema de los medicamentos El tema que si se te rompe Un vehículo Muchas veces Gente que no tiene Un auto Tiene un auto Como puede Porque ya hace muchos años Que se viene así Vuelvo a decirlo No es nuevo Entonces Lo poco que se tenía Es estar retrocediendo La gente está preocupada Por el trabajo La gente está preocupada Por el trabajo Y está preocupada Porque no ve Opciones a un trabajo Si me voy del campo A donde voy Si me voy de la fábrica A donde voy La gente está muy preocupada En ese sentido La verdad que es una pena Por eso digo Que hay que estar Muy tranquilo Y sereno Y con respecto a la ciudad Y a la problemática De la ciudad Si bien Este gobierno Es un gobierno Que tiene mucha aceptación Y todas sus elecciones Lo ha demostrado Sí uno cree Y va viendo Que necesitamos Ir hacia otro lado Y la gente Finalmente lo está pidiendo Que por ahí Siempre digo Bueno son las cosas Más importantes Pero Ir hacia el tema Del medio ambiente Y la gente se preocupa Por eso No sé si se preocupa En su casa Pero mínimamente Se está preguntando ¿Qué haces vos? ¿Viste? Ir a la separación De origen Ir a ver Qué pasa con las mascotas Ir a ver Qué pasa con Bueno Ni hablar con el trabajo Ir a ver Qué pasa con el trabajo Dentro de 15 20 años Ir a ver El futuro De nuestros hijos Ir a ver Si siempre Monarca Va a ser El lugar Que más trabajo Va a dar O va a ver Otras opciones Y eso es lo que sucede Y la gente está preocupada La gente está preocupada Porque no lo ve Yo tampoco Yo tengo casi 50 Y a veces me cuesta También verlo Porque a veces veo Lo que pasa con mis hijas Uno no es que es Es extraño Yo soy un inaugurante Como todos Y me junto con otros veterinarios Y esto que todo el mundo dice No, Tandil es una isla Estamos Realmente Estamos bien ¿Cómo lo vivís vos? Bueno, Tandil es una isla En un sector Sinceramente Tandil tiene un sector Que vos vas Y lo ves bien Ahora, yo te puedo asegurar Y esto no es política Porque lo he dicho siempre Y no tengo ningún problema En llevar a la gente Que después Te putea por decir eso Acá Tandil hay gente Que está fuera del sistema Hay gente que está fuera del sistema Yo el otro día fui Acompañé A Mirá Y no es de mi partido Porque acompañé Porque somos todos amigos A los chicos de Integrar Que andaban repartiendo En los colchones Que traía Mauricio Y íbamos a algunos lugares Donde era sin fotos Y nada Aparte yo Estoy de otro partido La gente tiene necesidades Pero una necesidad Que son muy importantes Son muy importantes Y yo te voy de un dato Que refleja un poco eso Nosotros siempre pensábamos Que Rogelio Por ser de Unión Ciudadana Era muy conocido En los barrios Bueno En los barrios Cuando más El barrio está más complicado Menos lo conocen Porque Porque en serio Hay gente que la verdad No tiene No es mentira Eso que para el pucho Y el iPhone Tienen plata Hay gente que no tiene No tiene nada Y no lo conocen Por ese mismo motivo Porque están fuera de realidad Entendirle chicos Que no conocen el centro Son muchos Son pocos Gracias a Dios Son pocos Pero si no hacemos algo hoy Mañana van a ser muchos Y cuando nosotros hablamos de eso Que es lo que a mí Me hace participar en política No es para que se enoje El de las cuatro avenidas De que le vamos a dar Todos los barrios Es para que todos juntos Hagamos algo Como era antes Yo siempre Yo soy autorreferencial en esto Mi madre Es empleada doméstica O fue Hasta que se fracturó Trabajando El negro Que nunca le pagaron a nadie Y nunca pudo trabajar Hasta ahí Fue empleada doméstica 30 años Y mi papá murió Cuando yo era chico Y nosotros Estábamos Y siempre nos costó todo Siempre nos costó todo Y el Estado Siempre nos ayudó A nosotros Nos ayudó Pudiendo ir a la escuela A la escuela pública Nos ayudó Pudiendo ir a la facultad Ahora Nosotros estábamos Con los otros chicos Del barrio Que se iban de vacaciones Estaba yo Que nunca me iba de vacaciones Estaba el que tenía el televisor Estábamos los que no teníamos el televisor O sea Los barrios estaban unidos La gente estaba unida Se ayudaba el otro No sé si me explico Sí, sí, sí Y eso está dejando de ser Y cuando uno habla Dice Me quieren sacar algo a mí Porque hay gente aburrida Que le saquen la verdad Porque es cierto Te sacan de todos lados Pero tenemos que hacer algo Y Candil tiene que hacer algo Y yo Si yo tengo que hacer una crítica A este gobierno Es que Eso Como que no lo ve No digo que no hace nada Pero que no se ve como un problema Todavía Y es un problema Y cuando antes Lo manejemos mejor El gurú de las encuestas Tandilense El amigo Nigro Dice Y tiene una teoría Y bien fundamentada Que los barrios Sobre todo Los más necesitados Y los más alejados Van a empezar A cambiar su realidad Cuando se le genere Circulación En los mismos barrios Es decir Que la gente Generar cosas Para que la gente Entre y salga Que la gente Pase por ahí No solo los de los barrios Sino que gente De otros barrios Pasen por ahí Esa teoría Que la verdad Bien explicada Es muy interesante Pero dice Es una manera De hacer que La gente Vuelva a integrarse Es una No sé si una solución Plantea él Pero es una necesidad Esto que vos decís Hoy Los que nos manejamos En determinados circuitos No cruzamos Determinados barrios Porque no lo necesitamos Porque trabajamos En un lugar Por el cual No necesitamos pasar Por ese barrio Entonces nos vamos Cada uno Armando sus propios Perdón Estoy exagerando Pero vamos armando Los propios guetos Nos vamos Encerrando En nuestros propios lugares A lo sumo Vamos a Dejar a nuestro hijo Al club Que está a tal lado Y hacemos semejante circuito Pero no salimos De nuestro circuito Y la gente De los barrios No salen de sus circuitos Y la gente Del otro barrio No sale del otro circuito Y está cada vez Más difícil integrarlo Mirá Yo pongo un ejemplo Claro sobre eso Que es Bueno Va a estar en nuestra tierra Muchos años En la comisión directiva Y nosotros siempre Era un problema La preocupación nuestra De la integración Porque era uno De los pilares nuestros Y veíamos Que por una cuestión económica La gente se iba retirando Y los que íbamos llegando Clase media trabajadora Pero como que se iba perdiendo eso Entonces Teníamos los planes de beca Invitábamos ¿Qué es lo que primero Entonces uno Porque uno tiene que conocer Y tiene que saber Cómo se hace Porque si no Hacen es macana Integrar Es muy difícil Entonces decíamos Listo Vamos a becar A chicos de las escuelas Y los vamos a traer A los chicos Sale caro Que después No iban a poder poner En esa época De la nacera 10 pesos Para cada cumpleaños Y las mamás De los que juntan Te mandan el whatsapp Che los 100 pesos Lo que pasa Que yo creo Entonces lo que vos querías Integrar Era apartar Es una mirada mucho más amplia Claro La integración No es solo hacer de circulación Que uno pase La integración es mucho más Es mucho más Cuando vos decís Que tus papás Y tu vida Que es la que vivimos todos Había otra manera de pensar Otra idiosincrasia Nadie esperaba nada de nadie Entonces El que venía Y te daba algo Realmente le agradecías De corazón Ese poquito Que te daba Hoy Hemos cambiado Esa cabeza Y hoy exigimos Que todo el tiempo Nos den Y perdemos Esa capacidad De decir Bueno Si me dan esto Que bueno Si yo puedo conseguir Otra cosita Por chiquita Que sea Pero Tiene que ver Con toda una idiosincrasia Que se ha ido cambiando Que cuando éramos chicos Cuando vos decís La vivíamos diferente Es cierto lo que vos decís Ahora yo creo Y vuelvo a mi parte Autoreferencial Por el ejemplo mío Que no tengo ningún problema Porque a mí me gusta decirlo Porque creo que el tipo Que es pobre Y que viene de familia pobre La única manera de llegar Es estudiando Y trabajando Y estudiando y trabajando Y así se llega Entonces por eso Es que yo siempre hablo De que yo seguí Soy veterinario Y que mi madre Es empleada doméstica Porque es un orgullo Para mí Ahora Lo que yo digo Es lo siguiente Antes nosotros creíamos Eran normales cosas Que hoy Me hicieron creer Que no Porque se cambió Hoy te dan un plan O te dan esto Y la gente se enoja Nosotros éramos cinco hermanos Mi madre Empleada doméstica Y mi papá Trabajaron Y todos fuimos A la escuela pública Jardín infante Primaria y secundaria A una universidad Después ya había muerto Mi papá Pero bueno Nosotros seguimos En la universidad Todos teníamos Seguridad Porque la teníamos Todos teníamos salud Porque íbamos a los hospitales Eso se logró Con gente Que aportaba Mucha más plata Que nosotros Porque con los impuestos Que aportaba mi papá No podía El Estado ayudarme a mí El Estado siempre nos ayudó Siempre nos ayudó Lo que pasa Que era de otra manera Y uno creía Que era normal Y que así debe ser Porque el Estado Tiene que ayudar Al que no puede Por supuesto Lo que pasa Es que ahora te dice Ah, no ve todo lo que se gasta En beneficencia En la beneficencia También está la jubilación Yo era becado Me becaban a mí Para el secundario Y yo iba Miraba la lista Y si no entraba En la municipalidad Que la ponían Porque ahora se dice Que se estima Pero yo iba Y si yo Estigmatiza Y si yo estaba Si estaba en mi apellido Me iba llorando contento En mi casa Porque yo sabía que ayudaba Y si no Me iba llorando Porque sabía que se complicaba O sea Y uno lo aceptaba Que el Estado Te ayudaba Y nadie decía nada También había otra cosa Como nos ha ido golpeando El Estado También a todos Nos hemos puesto malo O nos hemos puesto Más individualistas Y eso es una pena Qué sé yo Cómo se cambia Eso obviamente no lo sé Pero tendríamos Que volver ahí Marcelo Gracias No, no Gracias a ustedes Como siempre Marcelo Valle Del Frente Renovador Charlando con nosotros Hablamos un poquito Del partido Y bueno Luego estuvimos hablando De otras cuestiones Que tienen que ver Con la coyuntura Que tienen que ver